Música Estamos grabando Deja de pintar tus mandalas, santito Música ¿Ya? Hola, bienvenidos ¿Cómo están, amigos? Vamos todos juntos Que separe el mundo Hola, bienvenidos ¿Cómo están, amigos? Que separe el mundo Puedes hacer el crack Es la presentación O digo ya las cosas Esas, 50 Bueno, primero la presentación Hola Esas es 50 cosas sobre mí Ok, vamos Mi nombre es Itziteri Para los que no saben cómo se escribe I, T, Z, I, T, E, R, Y Itziteri ¿No lo digo? No sé No I, T, Z, I, T, E, R, Y Itziteri Son dos T Itziteri 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 Lo dije bien Dos Nací el 9 de noviembre de 1999 Tres Nací en México De F Cuatro Mi color favorito es el negro Cinco Nunca Pero nunca Dí un partido de fútbol ¡Oh, San Lorenzo! Me parece súper feo que haya jugadores ahí corriendo por una pelota Es más o menos como Kumari Que todo el tiempo está corriendo tras un chico Seis Me encanta el rock Siete Soy fanática de los Rolling Stones Ocho El mejor bailarín es Mick Schrager Nueve Mi película favorita es el joven Manos de Tijera Diez Mi director favorito es Tim Burton Once Mi saga de películas favorita es Harry Potter Doce Un lugar que sueño conocer es la India Trece Mi superhéroe favorito es Batman El catorce Un sueño es conocer Ciudad Gótica Quince Mi cantante favorita mujer es Lady Gaga Dieciséis Mi tema favorito de Lady Gaga es Judas No lo canta ese tema, el Sideri nunca lo cantó, lo sabe cantar Pero no voy a cantar Perfecto Diecisiete Mi libro favorito es Crepúscula Dieciocho Soy vegetariana Diecinueve Mi bebida favorita es el agua Veinte No tengo un animal favorito Veintiuno Soy muy malhumorada Veintidós Soy ambientalista Veintitrés Soy obsesivamente ordenada No puedo creer, esto está desacomodado Si no se ve bonito Veinticuatro Adoro pintar mandalas Me encanta Veinticinco Amo la fotografía Veintiséis Aunque la gente diga otra cosa Soy súper divertida Yo estoy bien contenta Veintisiete No tengo novio y nunca lo tendré Veintiocho No me gustan los chocolates Veintinueve Acumar y la bloqueé del teléfono No me puede llamar, ni mandar mensaje, ni nada Treinta La verdad Es que no veo los videos de caro Treinta y uno No me gusta la playa Treinta y dos Nunca tomo sol Treinta y tres Ir al shopping me parece una gran pérdida de tiempo O sea, no seas tan negativa, o sea, puedes decir algo que te gusta, algo que sí en la vida Treinta y cuatro Caminar en la noche bajo la luna Me inspira Es bravo Treinta y cinco ¡Gracias!